Mujer Es el momento aquel Que de tus labios dejó un gran dolor Cuando dijiste adiós Esta vida se llevó Y desde entonces cada noche es peor Pero en el fondo sé Si al mirar las estrellas Quieres tú volver Disfrazas la tristeza Con una sonrisa Recordando el ayer Pero sé que en un lugar De ese tonto corazón Aún mi nombre está Y una lágrima en la noche Te hace recordar Los momentos de pasión Que vivimos tú y yo Sé que quieres regresar Pero no puedes volver Pues tu orgullo es un mendigo Que por más quiera comer No recibe bien mi abrigo Ya no hay vuelta hacia atrás Si has marchado yo lo sé Adiós mujer Pero sé que en un lugar De ese tonto corazón De ese tonto corazón Aún mi nombre está Y una lágrima en la noche Te hace recordar Los momentos de pasión Que vivimos tú y yo Sé que quieres regresar Pero no puedes regresar Pues tu orgullo es un mendigo Que por más quiera comer No recibe bien mi abrigo Ya no hay vuelta hacia atrás Si has marchado yo lo sé Adiós mujer Adiós mujer Adiós 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 Y sola te vas a quedar Y por eso te quedaste Y ahora te quedas sola Tú me engañaste Tú me traicionaste Mami Y por eso te quedaste Porque contigo no vuelvo más Hecha pa' ya Tú me engañaste Tú me traicionaste Mami Y por eso te quedaste Que se vaya Sola vaya Y suena Marco Robles Y Tim Valle Mando pa' arriba arriba Que llegaron los metales Pa' que le escuche Lo cante Y lo baile Fierta ¡Fierta!